¿Qué es la construcción de la mujer? El aporte, por eso sirve que este ejemplo se proyecte y que todos tengamos el sello mujer como algo muy importante. Para nosotras es una gran alegría que el sello mujer construcción haya llegado a la empresa número 30. Pero esto no pasa solamente por inercia, pasa porque en el sector privado y también entre las trabajadoras hay quienes se animan a hacer algo que no se había hecho antes. Tener una comisión de mujer en la cámara, impulsar mayor contratación de mujeres en la empresa, incluirlas en todos los ámbitos de la obra. Es gratificante que en esta obra exista un número significativo de mujeres que han estado desde el inicio en esta construcción. Un trabajo que durante mucho tiempo estuvo solo reservado para hombres. Hoy es un lugar para el desarrollo laboral de hombres y de mujeres. Bueno, el sello mujer para nosotros es algo súper importante, como le explicaba a las mujeres que tenemos acá en obra. Porque es un logro que nos ha costado mucho poder tener la participación de mujeres dentro de la construcción. Entonces es algo importante que ayer lo conversamos entre nosotras y que estamos felices por el sello.